Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Proxmox. Seguimos con el curso que en su día comenzamos y voy a continuar en lo que sería la parte de la configuración de red. Hice un vídeo ya previo de lo que sería la configuración de red básica que quería, pero hay ciertas recomendaciones y sí, algo de posibilidades de configuración que vamos a poder encontrarnos en otros entornos de red y creo que conviene que hagamos una pequeña ampliación de esto. Con lo cual hoy vamos a hacer esa ampliación. Vamos a agregar lo que sería aquí en una nueva red. La dejé en su momento como inexistente y la vamos a poner, la vamos a enganchar y le vamos a dar alguna función. La que yo le quiera dar o también si vosotros en algún momento determinado queréis luego usar este conector para otras cosas, nos va a permitir también hacer ese tipo de cosas. Comenzamos. Bueno, tal y como os decía, teníamos esta configuración de red que ya la dejamos en nuestros programas, ya la dejamos hecha. También modificamos el ficherete c-host y teníamos esa configuración de red. Ahora lo que os propongo es añadir una nueva interfaz que va a ser en NAT, ¿vale? En lo que sería nuestro VirtualBox. He añadido una nueva interfaz que sería en red NAT, ¿vale? Sigue siendo el driver para virtualizado que utiliza VirtualBox. En ese sentido no hay ningún cambio. Todos los drivers que hemos utilizado son para virtualizados. Y hay dos cosas, por ejemplo, que se me ocurren que en esta nueva versión, en este tiempo que ha pasado desde que grabé el anterior vídeo a ahora, que os quería comentar. La primera de todo es que para que en la red os funcione en el futuro es fundamental que pongáis en modo promiscuo si queréis que luego las máquinas virtuales que están anidadas en Proxmox, es decir, aquí Proxmox está como veis virtualizado y a partir de este Proxmox virtualizado voy a virtualizar a su vez una serie de máquinas. Si quiero que esas máquinas también puedan navegar a través de este Proxmox y luego a través del anfitrión, necesitaremos poner este modo promiscuo en las interfaces en las que quieran navegar. ¿Para qué? Para que se acepten todos los paquetes, vengan a nuestra, a esta Mac, a la de la máquina, a la Mac de la máquina virtual, que es esta, o a la Mac de las máquinas virtuales que están virtualizadas dentro de esta, ¿vale? De esa manera ponemos este de aquí, que es la que os recomendé para poder gestionar, por ejemplo, en este caso el Proxmox 1, pues estoy gestionándolo desde la 1.11, ¿no? Desde este adaptador puente que sería este de aquí, el 3, que es el que está nutriendo aquí, como veis, el Bridge virtual de Proxmox, el VMBR0, ese que veis ahí, el VM Bridge. Vale, como en este vídeo quiero añadir una nueva posibilidad, porque hay gente que en el trabajo me decís que tenéis otra configuración de red, por ejemplo. Esto estaba orientado un poco para los que estabais en casa, pues bueno, pues luego la posibilidad sería de añadir alguna otra interfaz de red para luego dar un servicio al público, que en principio esto no era mi intención llegar hasta este nivel. Pero bueno, me ha parecido interesante el que podiéramos crear un nuevo switch y configurar ya de serie un firewall que nos vaya a hacer de reenviador y que nos pueda incluso, luego si lo terminamos de configurar, podríamos utilizarlo en producción para poder hacer, dar ese servicio. Lo más importante en estas configuraciones de red es que cada función, cada rol, por así decirlo, tenga su réplica de red, como veis aquí en switch, con cableado y luego pues todo tiene que estar duplicado por si acaso en algún momento, por ejemplo, una de estas dos tarjetas falla, pues que tenga la otra, ¿no? Y si falla un switch, pues aquí este switch, si al final va a ser producción, debería de tener como mínimo dos, porque si un switch se me estropea, tengo el otro, pues como la otra, tengo la réplica como una posibilidad. Mira, ahora me acuerdo de, estaba pensando una noticia de que en los proyectos espaciales siempre crean uno, que es el que envían al espacio, un, no sé, el Hubble, los telescopios, etcétera, y luego siempre tienen uno en una réplica exacta en el propio, en la propia sede, en la NASA, por ejemplo, para ver si ha habido un fallo y detectan que ha habido un problema con el que enviaron, ver si en la réplica está el mismo problema o no, y así poder detectar qué es lo que había en ese, en aquel que no tiene el otro. Esto sería un poco la misma situación, se me ha aburrido, simplemente pues esto es lo mismo. Yo me voy a montar un hipervisor, por ejemplo, y si para mí es muy importante, pues me hago una réplica y de esa manera siempre tengo todo protegido. Esto lo vamos a ver mucho en esta unidad. Vale, entonces hay gente, por ejemplo, nosotros aquí en casa, por ejemplo, pues yo no tengo ningún problema desde cualquier ordenador de mi casa en acceder a esta IP que tengo aquí, y esta IP es la de este ordenador, pues puedo accederla desde cualquier ordenador de mi casa. En redes de trabajo no está tan claro esto que estoy diciendo, ¿vale? Entonces por eso de ahí el poner esta interfaz que os estoy poniendo aquí, porque, por ejemplo, imaginaos que os lleváis las máquinas virtuales, por ejemplo, al trabajo, e intentáis también gestionarlo, lo que sea, pues igual vais a tener un problema. Si venimos a la documentación que os he entregado, ¿vale? La documentación que es la del mismo Proxmox, ¿vale? Veremos que hay diferentes modelos de configuración. La predeterminada, que es el Bridge, que esto ya lo explicamos en el anterior vídeo, pero luego también hay configuraciones enrutadas. La mayoría de los proveedores de internet nos dicen, no admiten múltiples direcciones MAC en una sola interfaz. Y entonces es ahí la razón por la que yo os pongo esto de aquí. De esta manera, todas las direcciones MAC quedan escondidas detrás de esta interfaz, ¿vale? Y todo lo demás, pues es como que se reenvía. Como veis aquí, el bit de IP Forward se activa, el de Proxy ARP también se activa, y a partir de este Bridge se hace una especie de reenvío, ¿vale? Es un enrutamiento que se dice. ¿Vale? Y aquí tendríamos la configuración y también podría ser, bueno, esto de aquí, esto que veis aquí, un enmascaramiento, ¿vale? Aquí hablamos de diferentes posibilidades. Entonces, esta sería la... Luego también podríamos configurar VLANs. Bueno, pues esto ya dependiendo del entorno de red que tengamos, haríamos una u otra. Entonces, para cubrir esta parte, he creado esta nueva red, ¿vale? Que, como os digo, la vamos a poner en modo promiscuo y ya si estáis en casa y salen a internet no hay ningún problema. Si estáis en el trabajo y hay una configuración que bloquea y que no os permite trabajar con las máquinas virtuales anidadas, las de Proxmos, etc. Pues entonces la vamos a poner en RedNet y ya veréis como a partir de aquí, de esta interfaz, sí que vais a poder resolver la salida de internet. Vale. Vale. La ponemos también en modo promiscuo, como os decía antes. Aseguraros de que todas las interfaces de red tienen ese permitir todo, ¿vale? Permitir todo. Modo promiscuo. Se puede hacer en caliente en VirtualBox. Esto. Vale. Permitir todo y permitir todo. Ahí está. Quería deciros de dónde se ha acabado esto del promiscuo. Está aquí, ¿vale? En esta documentación de aquí. Si miráis un poquito las recomendaciones de cuando virtualizas con Proxmox, nos dice por ahí que, bueno, nos recomienda el driver para virtualizado, como os decía antes, y el modo promiscuo. Importante, ¿vale? Antes me dejaba esta parte de aquí y no la leí bien. Me la dejé, me volví loco y al final era solamente activar eso y ya estaban todas las máquinas navegando. Y como os podéis imaginar, me perdí bastante rato con esta triquiñuela. Vale. Una vez dicho esto, también otro cambio que he detectado del vídeo anterior a este es que ya no hace falta instalar el if up, down. Cuando haces las modificaciones aquí en la red, no hace falta ya instalar ningún paquete ni nada, ¿vale? Había un paquete que había que instalar y que lo estuvimos haciendo. Pues bueno, ese paquete ya en las versiones nuevas ya viene ya preinstalado. Lógicamente tiene más sentido. Ya tenemos esta... A nivel de VirtualBox ya hemos configurado esto. Lo podemos ver desde aquí, desde el apartado de red. Aquí tenemos, como veis, el NAT Network. Y aquí es donde nosotros podemos decir si queremos DHCP, si no queremos DHCP o si queremos hacer reenvío de puertos. Esto del reenvío de puertos es, por ejemplo, podríamos hacerlo para hacer determinados rutas o encaminamientos desde nuestro propio equipo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo que esto es también muy gráfico. Quiero también abriros esta posibilidad. Si yo ahora aquí pongo localhost, todos entenderemos que estoy poniendo esta 127.001 de aquí, ¿no? Si le pongo el 11.01, lo que estoy haciendo es que cuando yo desde el anfitrión meta esto de aquí, ya veis IP anfitrión, porta anfitrión, lo que realmente voy a mandar es una petición TCP al 10.0.2.13.8.0.0.6. Significa que me va a venir aquí, al 10.0.2.13. He puesto aquí una configuración ya en mi tarjeta NAT, me la ha reconocido como la 10, esta que veis aquí, la 10. Me la ha reconocido como la 10, esta de aquí todavía no la he configurado, ahora lo haremos. Esta tampoco la he configurado, ahora lo haremos. Entonces yo aquí le he configurado una IP estática y va a ser la 10.0.2.13. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la propia, el propio VirtualBox, que hagamos aquí para recordar y refrescar un poco esta información. Cuando en VirtualBox nosotros ponemos una red NAT, ¿vale? No es la NAT típica que viene por defecto, sino que estamos poniendo una red NAT. Ya veis que aquí aparece esta nueva, ¿vale? Ahí la veis, red NAT, ¿vale? Aquí se puede ver, NAT Network, es esta NAT Network. Entonces esto es cuando queremos conectar varios equipos, varias máquinas virtuales, perdón. ¿Veis? Por ejemplo, aquí estas máquinas virtuales y que se puedan interconectar entre ellas, ¿vale? Si hubiera sido la NAT por defecto que viene en VirtualBox, sí, te las saca de internet, pero no se ven entre ellas. Aquí no, en lo que sería la diferencia es que en esta red NAT ya establece un switch y ya se pueden, un switch virtual, ya se pueden comunicar unas con otras, ¿vale? He seguido el mismo, he dejado el mismo direccionamiento que viene por defecto de VirtualBox, el 10.0.2. En ese sentido no hay ningún cambio. Y luego ya lo que sí quería que vierais es la puerta de enlace que me presenta aquí VirtualBox, es la 10.0.2.1, ¿vale? Esta es la puerta de enlace que me va a dar salida a la anfitrión y con ello a la internet. Luego aquí establece también un servidor de HCP que sería este de HCP que veis aquí ensombrado, este de aquí, ¿vale? Este que tenemos aquí. Esto es un poco también para refrescar y también para que veáis cómo poder hacer otro tipo de accesos o lo que sea. Que incluso podríamos quitar la interfaz esta que tenemos en Bridge, esa que decía, esta que tenemos en Bridge, a ver si lo veo. Esta de aquí la podríamos fulminar y poder gestionar nuestro hipervisor a través de este, engancharíamos aquí un ordenador. Y podríamos a través de este hacer esa ruta para administrarlo. Esto es lo que estoy diciendo aquí, ¿vale? Entonces yo ahora mismo meto localhost 1.1.0.1, este de aquí, y me va a ir al puerto de Proxmos, a esa máquina de Proxmos que estoy hablando que sería esta de aquí, la 1.13. Que veis que tengo esta IP que le he dado estática, en este caso no la he dado por DHCP. ¿Vale? Entonces voy a poner 1.1.0.1 con el HTTPS. Y si os fijáis ya me está reconociendo el certificado y ya me está haciendo la redirección. Yo no la estoy viendo, es totalmente transparente, pero estoy, en cuanto me valide, en el Proxmos 3. Ahí está, ya lo veis. Y entonces estoy accediendo tanto por una como por la otra. En este caso estoy accediendo por esta interfaz, que es la nateada, ¿vale? Estoy accediendo igualmente que esta que estoy accediendo por la bridge, la que está en bridge, que sería esta de aquí. Vale, tengo las dos disponibles y las puedo administrar tanto desde aquí como desde aquí. Y de la misma manera voy a poder salir luego y decirle a Proxmos que navegue tanto por esta como por esta. Esto ya como vosotros lo queráis hacer funcionar. Si en el trabajo no me dejan, veo que por aquí no se puede porque por lo que decíamos antes, pues entonces le diré que la puerta de enlace es esta otra. Y esto sería un poco lo que tenemos puesto aquí, la 10.0.2.13. ¿Vale? Que sí que puedo navegar perfectamente, como por ejemplo sería este el caso. Pues bueno, pues ya está. Pues le pongo como puerta de enlace. Bueno, aquí ahora mismo no tengo puerta de enlace. Voy a mirarlo. Vamos a comprobar. Puerta de enlace. Mira, aquí sí. Por DHCP me ha dado una IP, la 10.0.2.4. Y entonces tengo la puerta de enlace, la 10.0.2.1, esa que comentábamos de VirtualBox. Y así se... Aquí lo vemos todo. Todo lo que acabo de explicar en teoría se ve claramente ya y lo entendemos en la primera en cuanto lo ponemos. Vale, y tengo internet y tengo de todo. Venga, pero como es un servidor y no voy a querer depender de si hoy tengo la 4, mañana tengo la 5. Luego en el siguiente vídeo vamos a montar un clúster, vamos a unir estos tres próximos y los vamos a gestionar todos desde una misma pestaña del navegador. Bueno, entonces no quiero depender de estas cosas, ¿vale? Lo normal sería que le pusiéramos una IP estática, como hemos hecho aquí. La 10.0.2.13. Bueno, aquí le vamos a poner la 10.0.2. A ver. La 10.0.2.12. La 10.0.2.12. Vale, y luego el puerta de enlace, pues le pondríamos esa de ahí. En mi caso, por ejemplo, tengo que voy a llevar esta máquina al trabajo y quiero seguir luego preparando materiales y preparando más información para vosotros. O bueno, pues entonces me interesa el ponerlo de esta manera. Ok. Vale, y aquí sería lo mismo. Vale, fijaros que aquí ya tengo puerta de enlace, con lo cual puede ser redundante si le doy dos puertas de enlace. ¿Veis? Me va a decir parámetro, verificación, failed. Bueno, pues aquí ya hay una puerta de enlace, en la interfaz Bion Bridge 0. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, corto esta, lo dejamos en temporal, quitaría la del 0, esta de aquí. Vale. Y aquí ahora ya sí me va a dejar poner el gateway. Vale, pues con esto tendríamos ya bastantes cosillas. Voy a ir aplicando los cambios. Aplicando los cambios. Y aquí no he hecho cambios, no. Vale, esto ya lo habéis visto, como entrábamos con el 1.1.0.1. Lo cierro. Otra manera de gestionarlo, simplemente. Si estuviera ahora en casa, pues puedo gestionarlo desde aquí. Que estoy en el trabajo y por lo que sea, quiero gestionar otro ordenador y tengo el problema, pues lo hago con el otro. Vale. Vale, aquí he puesto como comentario. Aquí en los comentarios podéis poner cosas. Bueno, pues que si quisiéramos poner como un segundo gateway o algo, pues que habría que ponerle, que podríamos hacer también salida a través de esta, desde el tarjeta. Bien, y con esto, otra cosita que quiero comentaros. Este bridge es el bridge de Proxmox. Vale, esto ya, esto son tarjetas reales para Proxmox. Son tarjetas reales. Y esta sería la tarjeta virtual de Proxmox, que viene por defecto. Vale, lo que vamos a hacer ahora, entonces. Entonces, podemos hacer que salgan las máquinas virtuales a través de esto de aquí. Nuestras máquinas virtuales, que serían estas. A través de aquí o incluso también a través de aquí. Vale, podrían salir por aquí. Entonces, ¿esto cómo se haría? Y así ya un poco vamos a ampliando un poquito más, que será el objetivo principal del vídeo. Pues dándole aquí al botón de crear. Vale, vamos a crear. Pero antes de nada, quería comentaros otra recomendación que es bastante importante. Aquí en el auto start, significa que cuando arranque el Proxmox, el servidor, que la interfaz se levante. Vale, no se quede... Si no lo tuviéramos a no, pues se quedaría bajada. No se usaría. Vale, como esta interfaz de aquí, que es la que tengo en mi Virtual Boss como bridge. Voy a cerrar ya esto. Ya lo hemos visto. Que es esta puente que tengo aquí. Está nutriendo, esta interfaz de aquí, está nutriendo este bridge virtual de Proxmox. Lo que os recomiendo es que aquí he leído que tenemos que quitar este auto start. Vale, como ya la propia inicialización de Proxmox de este bien bridge 0, ya lo va a inicializar, pues que coja la tarjeta y ya luego después hará el auto arranque desde aquí. Vale, no hace falta ponerlo aquí. No se recomienda de hecho. Y lo mismo vamos a hacer con este interfaz en NAT. Voy a quitarle el auto start. Vale, y voy a dejar las dos a no. ¿Por qué? Porque voy a crear ahora este Linux Bridge, que va a ser el 1 y va a ser la otra posibilidad para que mis máquinas virtuales puedan navegar. Al final, en definitiva, toda esta triquiñuela es para que las máquinas virtuales puedan navegar. Vale, entonces aquí metemos... Vale, entonces aquí vamos a meter toda la información que estábamos metiendo aquí, la vamos a meter en el Linux Bridge, que es donde yo realmente quiero que la cosa funcione. Vale, vamos a... Y aquí en BridgePorts vamos a poner el np0s10, que es esa interfaz NATEADA que tenemos ahí. Es decir, quiero hacer un enganche para mis máquinas virtuales de Progmox para que naveguen a través de esta interfaz. Entonces me creo el VM Bridge, todas las máquinas virtuales las va a conectar, las que quieran navegar por ahí. Y las que quiera, a partir de ahora, las que quiera que naveguen por aquí, van a navegar por aquí. Pero igual quiero otras que salgan por el VM Bridge 0. Entonces saldrían por este otro. Vale, esto sería un poco la representación. Y auto start y create. Vale, antes de hacer este cambio, tenemos que quitar el gateway este de aquí, igual que antes. Y vamos a quitar esta información de aquí, que ya no tiene ningún sentido. Lo dejamos así, la dejamos vacía, la dejamos como la otra, totalmente disponible. Y ahora, a la hora de crear el Bridge, no vamos a tener ningún problema. Vale, esto es lo que quiero. Aplicamos. Y esto mismo lo quiero hacer con todas las demás. Vale, tanto con este, como con este, como con el otro. Vale, voy a quitar aquí esto. Creamos Linux Bridge. Lo ponemos. Y aplicamos la configuración. Este auto start no es necesario. Vale, y ya tenemos los dos nutriendo con sus cosas y con sus historias. Todo perfecto. Ahí lo tenemos. Y este es lo mismo. Quitamos esto de aquí. Quitamos esto de acá. Vale. Y aquí quedamos nuestro nuevo Linux Bridge. Con el 11. Con la 1 de salida. Y con mi S10. Nutriendo. Esto que estamos haciendo. Aplicamos configuración. Y esto sería... Porque claro, lo que teníamos antes aquí configurado era para la salida de Proxmos. Pero yo quiero utilizar esto realmente para que salgan mis máquinas virtuales. Vale. Y entonces a partir de ahora las máquinas virtuales, cuando las cree. Esta, por ejemplo, le meteré un network en el networking, le meteré, en vez del VM Bridge 0, que igual me está dando problemas, le meteré el VM Bridge 1. Y así de esa manera, pues no tendré problemas en lo que sería la navegación. Vale. A nivel... Ya estamos hablando ya de Proxmos. Y esto ha sido todo. En el siguiente vídeo vamos a crear el clúster. Y os voy a comentar también alguna novedad que he detectado. En lo que sería, pues, algunos vídeos que hemos hecho antes de actualizaciones. Por ejemplo, pues aparece un nuevo ítem en Repositories. Vale. Aquí en la nueva versión. Pues bueno. Iré comentándoos un poquito lo que van añadiendo los de Proxmos. El trabajo que están haciendo. En este interfagráfico que la verdad es que es muy cómodo. Es una auténtica gozada. Comprobad que todas las... Que toda la configuración, tanto de los tres, es compatible. Vale. Esto es muy importante porque luego después ahora lo vamos a hacer un clúster. El clúster va a crear una serie de certificados. Todos en relación también a las IPs. Y entonces, pues bueno. Es importante que tengáis... Que reviséis bien estas interfaces. Y que las tengáis exactamente como yo estoy poniendo aquí. Igual que hacíamos en el vídeo anterior. Comprobad que se hace en el pin G entre unas a otras. ¿Vale? Y así con esto, con esta revisión. Proxmos 1, Proxmos 2. ¿Vale? Y que podemos, pues también navegar a la 192.168.2.12. Es decir, tanto por una... Por todas las interfaces que haya buenas conexiones. Vale. Pues os emplazo entonces a ese vídeo del clúster. Que lo estamos ya preparando calentito, calentito. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.